Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Se llevó a cabo una divertida entrevista con Jalil Ibrahim Yehan con el canal LBC Rotana. Extraordinaria y maravillosa entrevista con Jalil Ibrahim Yehan, un actor educado, respetuoso y exitoso. Yehan le contó al famoso periodista lo que se desconocía de él. Jalil Ibrahim afirmó que estaba emocionado por la entrevista, y que también estaba feliz de conocer a la audiencia en el extranjero. En respuesta a la pregunta del periodista, el actor explicó el motivo por el que se llamaba Jalil Ibrahim y dijo, soy consciente de que el nombre Jalil Ibrahim se refleja en mi propio carácter y que es un nombre pesado. Dijo, se lo sugirieron a mi familia porque pensaban que yo sería un gran hombre, y sucedió como dijeron, poco a poco estoy mejorando mi carrera. El nombre Jalil Ibrahim significa, amigo leal, capaz de superar las dificultades. Jalil Ibrahim Yehan es un actor con la madurez que lleva su nombre. Por eso, cuando miramos las etapas por las que pasó Yehan en su vida, podemos ver que Jalil fue paciente, trabajó duro y superó las dificultades. Al actor que aceptó ser entrevistado por un canal de otro país se le preguntó, ¿Hasta qué nivel sabes árabe y te interesa este idioma? Cuando se le hizo la pregunta. El actor, consciente de que es querido por la gente, afirma que ama a las personas sin importar su color, idioma o religión. El actor, quien dijo que aprendió algunas palabras para escribir y hablar árabe cuando era niño, dijo que el idioma turco se compone de árabe y persa. Dice que no puede hablar directamente, pero puede entender algunas palabras. Cumpliendo el deseo del entrevistador, Jalil Ibrahim Yehan dijo a la audiencia en árabe, los quiero mucho a todos. Jalil Ibrahim Yehan respondió a la pregunta, ¿su familia le apoyó en la actuación? De la siguiente manera. Vengo de una familia humilde. Aunque mi familia vivía una vida tranquila, siempre fueron una familia que podía superarse y salir adelante. Afirma que su abuelo era carnicero en Alemania, y que su familia vivió antes en Alemania, y se adaptó a la cultura y el desarrollo allí. Dice que recibió la educación familiar necesaria, y que su familia apoya a Jalil en todo. Luego de recibir cierta formación con la familia, de alguna manera encontró su propio camino con lo que aprendió de ellos. La actriz, que no solo tiene una carrera como actriz sino también como modelo, enfatiza que su familia está a su lado, y la apoya cuando dice que tiene tales objetivos. Recibir tal amor y apoyo familiar obviamente lo convirtió en una persona más compasiva y de buen corazón. ¿Has tenido que rendirte mientras avanzabas hacia tu carrera y tus objetivos? Respondiendo a la pregunta, Jalil Ibrahim Yehan dijo, Hubo momentos en los que tuve dificultades. No puedes salir de la situación y no tienes fuerzas para tener paciencia. Rendirse o no darse por vencido, sentir el apoyo de la familia, todos estos son criterios realmente importantes. Mi vida no ha sido fácil, llevo mucho tiempo en esta industria. También estoy tomando formación en actuación y teatro. También terminé mi universidad. Cuando decidí volver a hacer este trabajo después de graduarme de la escuela, me di cuenta de que no debía rendirme más. Nunca me he rendido. Estoy muy feliz donde estoy ahora. Si me hubiera rendido, no estaría ante ustedes como Jalil Ibrahim Yehan, que ha logrado sus objetivos, dijo. El actor, que tiene la ventaja de recibir suficiente apoyo de su familia, continúa con sus sueños sin frenar. Sabemos que vivirás cada momento en el que con paciencia, te esfuerzas y sueñas, y seguiremos apoyándote, Jalil Ibrahim Yehan. Espero que mejores sueños y hermosas realidades te encuentren. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.